a la capilla de santiago de la catedral de burgo se accedía por la girola y a la de san juan bautista desde el claustro alto pero a lo largo del siglo 16 juan de vallejo derribó el muro que las separaba unificándolas en una capilla irregular esbelta y con una cubierta con bello trazado de nervaduras en la antigua capilla de san juan bautista convertida en sacristía coro y entresala de la de santiago y que hoy forma parte del museo catedralicio están los sepulcros del obispo juan cabeza de vaca fallecido en 1413 y el de su hermano pedro fernández cabeza de vaca maestre de la orden de santiago fallecido de peste en el cerco de lisboa en 1384 en el centro de la capilla de san juan bautista estaba la tumba del obispo don juan y la de su hermano don pedro y tras la remodelación que se hizo de la capilla en el siglo 16 los sepulcros fueron colocados en dos arcos óleos renacentistas practicados a bastante altura del muro en esta capilla están las armas de los cabeza de vaca con ajedrezado y sin la bordura en el sepulcro de don pedro concretamente la almohada sobre la que reposa su cabeza en la de don juan el escudo también está sobre su pecho donde mejor se observa el escudo es en las pinturas del tímpano de la que fue puerta de entrada a la capilla el obispo juan cabeza de vaca viste el hábito de la orden de santiago y lleva la cruz en el pecho de brazos iguales y conchas en sus remates usadas en tiempo de juan segundo su cabeza está cubierta con un muy rete y descansa sobre una almohada sencilla pedro fernández cabeza de vaca porta un manto con capucha y sujeto mediante una cuerda o fiador sostiene con ambas manos su espada y lleva puestos en sus pies unos bordes guíes puntiagudos la capilla de santiago fue parroquia en los últimos siglos la reja de entrada y el retablo presentan la figura ecuestre del apóstol santiago hoy es la sala principal del museo de la catedral el retablo dorado y policromado es del siglo 16 y está presidido por santiago matamoros y un tema mariano en el centro en las calles laterales están san juan evangelista y santa maría salomé en el suelo está el sepulcro del obispo juan de villa creces fallecido en 1403 y al lado derecho junto al retablo cristo atado a la columna de gil de siloé anterior a 1528 en el muro izquierdo de la estancia está el sepulcro renacentista de uno de los fundadores y mecenas de la capilla en el siglo 16 don juan de ortega de velasco abad de san quirce de los ausines y canónigo y proto notario de la catedral fallecido en 1557 es uno de los mejores sepulcros de la catedral y fue realizado en 1546 con la intervención de juan de vallejo y la colaboración de otros escultores tiene columnas cariátides a ambos lados del arco y ángeles en sus enjutas un frontón coronado por un calvario y presidido por la escena de la asunción de la virgen entre los medallones de san pedro y san pablo y un medallón con la escena del bautismo de cristo en el fondo del arco y en el sepulcro la figura del finado y una cartela sostenida por niños frente a este sepulcro en el muro de enfrente se hallan otros dos sepulcros uno de ellos es del esmes de astudillo mecenas de esta capilla y de la capilla sepulcro de los reyes magos de la catedral de colonia y de su esposa mencía de paredes fallecidos en 1541 y 1551 respectivamente tiene una preciosa epifanía policromada en el tímpano el otro es de andrés de astudillo canónigo y capiscol del cabildo burgalés tiene una preciosa anunciación en el remate y una bonita natividad en el tímpano ahora en este gran espacio de ambas capillas se ha instalado el museo catedralicio con las piezas más importantes de la catedral de carácter litúrgico y artístico destacando las colecciones de pintura tapices y orfebrería de la catedral de carácter litúrgico y artística de Climateisé Gracias.